Buenas noches River y la zona y de todos los lugares que tenemos ¡Muy grande! 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 de la función y la tierra está en el cielo y la conciencia yo maldito Señor Señor yo que eres tú a este hombre Señor y se muñe de esa febrera no no vemos nada bien tan solo brindan miras mira, 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 mira si yo sé muy bien ya no sé mirar a lo mentalero siendo mi celda la que nos carga tan solo mirar a ver no 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 no